Música Le van a Cruz, coljándonos pescozo Cerran un cuerpo, pillos dos mortos Me dan unos recordos, periplos Rezan pola nai, polo amijo, polo mito Plenos de espíritu, baldosa fría Durmen todos no piso, uns traballan o porto Otros venden produtos dos chinos Nejocios que se cerran entre edificios Escaparates, hotéis, restaurantes de ricos Barrio de Teis, está todo escrito Fora da lei, beleza no rito Se neja les, eterno conflito A poli persege, ser nejo aquí é delito Mataron a mamadú, un babaraúma Roubaron ya dignidade, Amina e Ibrahima En catro paredes, vidas que se esfuman Cafés Navarra son a resistencia fora da estructura Corvos descansan en cables No farol marelo, hai debata a medianoite Contas non saen fiables En Bolov discuten, sobre goles no transporte Corvos descansan en cables No farol marelo, hai debata a medianoite Contas non saen fiables En Bolov discuten, sobre goles no transporte Aquí todo carbura, o turista rejatea Cheja masas en cruceiros, contaminan as mareas O político en terra firme palabrea Cambian mantas por alfombras, persas, fakes de Ikea Beso no lombo, sempre lejantes Bañan aceras, decores, seteas con cada tinte Caftán e tubaios, nenos coljandiante No profundo dos ollos, jardan tempo pra sorrirte Saludarte e partillar a talla Mentre se envían dinheiros que quedaron na casa Estudan libros de lingua obsoletos E matemáticas, ofrendas exquisitas Especias e salsas Olor a coido entre tarteiras e fume Hai movimentos nas escaleiras, rastro de perfume Siluetas merodean, alarjadas polo lume Bañan luguere ilegal, aceptas condicións do crime Corvos descansan en cables No farol marelo, hai debata a medianoite Contas non saen fiables En Bolov discuten sobre goles no transporte Corvos descansan en cables No farol marelo, hai debata a medianoite Contas non saen fiables En Bolov discuten sobre goles no transporte Tres, seis, dos, un, seis Desde Teis Para toda comunidades en Ejaleza Fuck your system Corvos descansan en cables Tres, seis, dos, un, seis Babarauma, Domingo Babarauma, Domingo Joga a bola, jogador Joga a bola, coro condo Joga a bola, jogador Joga a bola, coro condo Joga a bola, jogador 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 Joga a bola, jogador